Hola chicos, bueno aquí estamos nada más y nada menos que con la persona o esta niña que últimamente ha sido tendencia en Facebook, sobre todo en nuestra página, pasa que en los videos que subíamos había muchos comentarios que decían que se parecía a Karol G así que decidimos subir un video donde preguntábamos a la gente si se parecía o no se parecía el video tiene 2 millones y medio de reproducciones y la mayoría de los comentarios dicen que si se parece así que bueno, vamos, ameritaba hacer una nota y bueno, vamos a conocerla, danos tu nombre completo por favor Hola, yo me llamo Juliana Nayirino Yuzubia ¿Cuántos años tienes? 12 12 años ¿Desde dónde viene Juliana? Desde San Lorenzo Bueno, para los que no conocen San Lorenzo, estaba 20 minutos de Tarija y para los que no conocen Tarija Tarija está al sur de Bolivia, casi en la frontera con la Argentina, Sudamérica, por si las dudas Lo que pasa que, bueno, nos ven desde muchos países, así que, bueno, hay que aclararles Ella se viene todos los días, decime una cosa, ¿cuántas horas entrenas y ensayas al día? 4 horas Para los que piensan que bailar es fácil, no es fácil, chicos, cuesta, tiene su sacrificio Bueno, bueno ¿Y cómo estás en el colegio? Yo, súper bien, soy la mejor alumna Es la mejor alumna Todos los años me estaban contando Bueno, una cosa es indistinta a la otra, el baile por un lado y el colegio por otro lado, pero nos agrada de que estés bien Yuliana, por si las dudas, que ahora sería la bichita, la bichita, la Carol G, pequeñita Es miembro del elenco oficial de Chapacao, ya está hace cuatro años, ¿no? Cuatro años Cuatro años en Chapacao y es del elenco oficial y de seguro lo van a estar viendo en un montón de videos más Así que bailando y esperamos que las apoyen Y si es que algún día, Carol G, si estás viendo este video, reconoce a tu hija Así que gracias y manda un saludo Un saludo para todos y gracias por apoyarme Y gracias por... Chao